Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a elaborar panecillos de calabaza. Os recuerdo que ya están activados los sustítulos automáticos. Ya lo tenéis disponibles en varios idiomas. Añadimos 600 mililitros de agua en una olla y vamos a cocer al vapor 400 gramos de calabaza. Vamos a cocerlos al vapor por 20 minutos a 100 grados. Vamos a elaborar la masa madre. Para ello necesitamos 100 gramos de harina común. También le añadimos 100 mililitros de agua, espolvoreamos 10 gramos de levadura fresca y por último le vamos a añadir 15 gramos de azúcar. Ahora lo vamos a mezclar muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Una vez lo tengamos así, lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos. Mientras tanto, vamos a tritular nuestra calabaza cocida. Nos tiene que quedar como un puré. En el bol de la amasadora vamos a añadir 150 gramos de harina común, 300 gramos de harina de fuerza. Nuestra masa madre, que como podéis ver, está en un punto ideal. También vamos a añadirle 50 mililitros de leche, 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, la calabaza tritulada, que tiene la consistencia de un puré, y por último los 15 gramos de sal. Vamos a amasar durante 3 minutos a velocidad 1 y después 4 minutos a velocidad 2. Una vez terminado, vamos a enharinar nuestra mesa de trabajo y colocaremos nuestra masa. Si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Estaremos encantados de tenerte entre nosotros. También activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Vamos a espolvorearle un poquito más de harina hasta que deje de pegarse a los dedos. Ahora le vamos a dar forma de cilindro, para así poder dividirlo en 6 porciones. Lo podéis dividir de esta manera o también podéis utilizar una báscula de cocina. Si utilizáis la báscula, pesáis la masa entera y después la dividís en 6 para saber el peso de cada bolita. Voy a aprovechar para daros las gracias a todos los que os habéis suscrito y habéis apoyado este canal. También os recuerdo que es muy importante compartir los videos. De esta manera el canal crecerá y los videos llegarán a todos los usuarios. Como habéis visto, ya nos queda muy poquito para los mil. Así que animarse a suscribirse y a darle muchos likes a los videos. Vamos a colocar los panecillos en la bandeja del horno. Vamos a guardar una cierta distancia y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos. Mientras tanto vamos a recortar 24 hilos de cocina de 40 centímetros. Yo lo voy a hacer dobles porque son muy finos, pero también lo podéis comprar de un grosor mayor. Vamos a utilizar 4 hilos en cada panecillo. Esto nos ayudará a darle forma de calabaza. Tenemos que colocar los panecillos boca abajo y lo vamos a atar de uno en uno en el centro. Vamos a hacer un nudo fuerte y vamos a recortar los sobrantes. Aunque parezca difícil, no lo es. Esto le va a dar una forma de calabaza increíble. Una vez lo tengamos, vamos a espolvorear un poquitito de harina y le vamos a dar la vuelta. Mirad cómo se ve. Están preciosos. Ahora vamos a repetir el mismo proceso con todos los panecillos. ¡Gracias! 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 No me digáis que no valió la pena el esfuerzo. Están preciosos. Con la ayuda de un pincel, vamos a retirar el exceso de harina. Por último, los vamos a pintar con aceite de oliva. Una vez listos, los vamos a hornear por 35 minutos. a 200 grados Celsius. Pasado el tiempo, los retiramos del horno y los vamos a pasar a una rejilla para que se enfríe totalmente. Es muy satisfactorio verlos. Están preciosos. Una vez que estén fríos, vamos a cortar los hilos y los vamos a retirar con cuidado. Música Terminamos la decoración con media rama de canela. Mirad cómo se ve. Música No me digáis que no parecen auténticas calabazas. ¿Y por qué no? Vamos a probar uno. Mirad cómo se ve. Están preciosos. Me da hasta pena de comerlo. Retiramos la rama y ¡Voilá! Mirad cómo se abre. Y no os digo lo esponjoso que es. Os animo de todo corazón a que lo probéis. Dejádmelo saber en los comentarios qué os ha parecido. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video. Música Música Música